Hola, soy Laura y soy de España. Quiero compartir contigo una plataforma en la que estoy trabajando. Se llama Seeljefe. Es una plataforma de formación 100% gratuita y totalmente en español. Y mientras vas creciendo personalmente, vas generando ingresos. Es una plataforma de marketing en línea en la que te dan todas las herramientas necesarias para crecer tanto dentro de ella como fuera si quieres montar tu propio negocio online. También hay diferentes múltiples fuentes de ingreso. No necesitas tener estudios ni ningún tipo de experiencia, ya que Héctor, que es el dueño y fundador, te va guiando paso a paso y te va diciendo lo que tienes que hacer. No es este tipo de plataformas que te pagan un dólar por cada referido que entra, ni es piramidal ni nada por el estilo. Seeljefe es un negocio serio y puedes obtener un 10, un 40 o un 70% de comisiones. Todo depende de ti. Así que te invito, no importa la edad que tengas, a que entres a formar parte de mi equipo y yo estaré encantada de ayudarte a lograr tu libertad financiera. Así que no te lo pienses y nos vemos en la cima. Chao.